Kylie Jenner hace enfurecer a sus fans, presume la pequeña fortuna en regalos para su hijo de un año. Hola, yo soy Maffer y esto es Chicas Cosmo y así como lo escuchas, Kylie Jenner nuevamente se encuentra en el ojo del huracán. El motivo, bastante sencillo. Al parecer algunas personas se han sentido insultadas después de la última publicación de la Sociality en donde demostrará la pequeña fortuna que gastó en regalos para el primer cumpleaños de su hijo Aire. Y es que por si acaso te lo perdiste, resulta que el día 2 de febrero, o sea ayer, Aire cumplió su primer añito de edad. Y aunque mucha gente se sorprendió puesto que lo conocimos hace tan solo unos días, recordemos que ella ya había dicho que había nacido su bebé precisamente el año pasado. Pero bueno, dejando de lado eso, ¿qué fue lo que realmente molestó a la gente? Bueno, al parecer algunas personas han recurrido a las redes sociales para criticar a Kylie Jenner por la demostración calificada de mal gusto de su riqueza, ya que algunas personas han asegurado que lo que Kylie está haciendo es restregarle al mundo lo mucho que ella tiene en comparación a lo poco que tienen algunas otras personas. Además, la más reciente publicación también sirvió para generar un debate y mientras que muchas personas creen que Kylie Jenner es libre de hacer con su dinero lo que le plazca en gana. Bueno, otros más piensan que la manera en la que mima a sus hijos no solamente es desmesurada, sino incluso les está haciendo daño. ¿Pero qué fue lo que realmente molestó a la gente? Bueno, resulta que Kylie le ofreció al pequeño Aire una fiesta de cumpleaños con temática de carreras en su mansión de 36 millones de dólares en Los Ángeles el día de ayer. Y como era lógico imaginarse, Aire estuvo lleno de todas las comodidades que podría tener cualquier bebé de un año, hijo de una superestrella y magnate de los cosméticos. La sala estaba llena de cajas de regalos envueltas y apiladas alrededor de diminutos vehículos, ya que se alcanzaba a ver dos mini autos y una motocicleta del tamaño del pequeño. También había ramos de globos y un enorme letrero inflable que decía Aire 1. Por último, pudimos ser testigos de cómo se llenó su vestíbulo con una enorme piscina de bolas, rebosante de bolas azules, blancas y negras, para que el bebé, así como sus primos, pudieran jugar y divertirse. Sin embargo, y a pesar de que la publicación se llenó de toda clase de comentarios felicitando y mandándole las mejores vibras al pequeño Aire, bueno, pues también hubieron algunas personas que mandaron un poquito de mala energía. Prases como todos estos autos para un niño que tan solo tiene un año y que ni sabe caminar se alcanzan a leer en las redes sociales. Alguien más dijo, el exceso de esta familia me parece nauseabundo. Alguien más comentó, en este momento, ¿para quién están publicando esto? La gente ha superado estas demostraciones excesivas de riqueza durante años. Están tan metidas en sus propias vidas y en sus traseros que no se dan cuenta lo que pasa con el resto del mundo. Mimando al pequeño de esta manera no es lo correcto. No hay manera de justificar todos estos regalos. El niño ni siquiera es lo suficientemente grande como para poder utilizarlos. Curiosamente, esta no es la primera vez que alguna celebridad es criticada precisamente por la forma de consentir a sus pequeños. Recordemos que grandes nombres de la lista han sido acusadas de lo mismo. Tan solo el año pasado, Cardi B creó gran controversia cuando mostró una enorme joya que había comprado para su hijo precisamente de un año. A mí tan solo me gustaría saber, ¿tú qué opinas de todo esto? ¿Te gusta que las Kardashian-Jenner tiren la casa por la ventana para festejar a sus hijos? ¿O crees que con ese dinero podrían enseñarle a los pequeños a ayudar a quienes menos tienen? Bueno, si este video te gustó, te invito a que te suscribas a este canal. Además, no olvides activar la campanita de notificaciones para que siempre seas de los primeros en ver nuestros nuevos videos. Por el momento, esto es todo. Les envío cariñosos saludos y recuerda, yo soy Maffer y esto es Chicas Cosmo. Hasta la próxima.